¿Kondú está grabando? ¿Kondú está grabando? Con punche y todo Kondú, ¿estás grabando? ¡Estoy cagado! Toda esta gente nos vamos a cagar todos nos vamos a pinchar Kondú, ¿estás cagando? ¿Kondú te ha quedado con? Venga, ahora sí ¡Aaah! Kondú, ¿estás grabando ya? ¡Aaah! 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 ¡Yo ya he grabado, tío! ¡Noooo! ¡No puedo! ¡Baja el radio! ¡Aaah! ¡Tienes sueño, cuidándome los ojos! Es una cosa, Kondú, ¿estás aguando? No, yo sé, no. Es que no había el nombre de tiempo. Es que no había el nombre de tiempo. Es una panorámica del Kondú, eh, pues no. Ayuda, ayuda, venga. ¡Un palo de selfie! ¡Un palo de selfie mío! Venga, hay gente, eh. Vale, vale, vale. Ya lo tengo, ya lo tengo. Hostia, he visto todo. No me han visto todo, eh. Oleros los de él, a ver a quién le cuela el culo. A mí, a mí, a mí no. Es poco. ¡Oh! Me ha pintado el huevo. Se leen para los pechos. Ahora ella. ¡Está casando! ¡Maricones! ¡Aquí! ¡Pasándolo! El primero que llega a la primera piscina esa, que eche la meadilla, se vaya calentando. ¡Chao! Ahora es cuando lleguemos este cajín. ¡Si no volvemos, dile a mi madre que la quiero! ¡Mi padre conmigo! ¿La mujer? Después de lo del otro día... Mira. Mito, costra y todo. ¡Vuela, vuela! ¿Cómo te gustan los huevos? Dile, a mí me gustan las maravillas. No entiendes la experiencia de los huevos en OEA. Ya lo has dicho tú. Bueno, tú ya. ¡No se van a pasear! Tú seleccionas. ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Esto es mierda! ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Axel! ¡Suscríbete al canal! Kiko volando a Kiko Kiko volando a Kiko Kiko volando a Kiko Kiko volando a Kiko Kiko Venga, que te ayudo. Venga, que te ayudo. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, arriba. Arriba, arriba. No es tan mejor, eh. ¡Vamos, chus! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, que bajada! ¡Buen día! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, efectivamente! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡gracias,abi! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo ha ido? Bien, me he superado, pero nada más llegas he botado, ¿sabes? Me he matado la subida esa de la montaña, es imposible. Me he matado. Y corriendo. Yo creo que poca gente la grazuliego entera corriendo, ¿eh? Los primeros. ¡Bien, Patrick! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Cristian! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Rugier! ¡Rugier! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga Jonat! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga Jonat! ¡Venga Jonat! ¡Unas palabras! ¡Soy invencible! ¡Venga Raki! ¡Venga Raki! ¡Jonat! ¡Venga! ¡Ya queda poco! ¡Solo a la mitad! ¡Es igual! ¡No pierdas el chico! ¡Venga Raki! 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 ¡Vamos, Pimimim! ¡Venga, Jonah! ¡Vamos! Cuidado que está hondo, ¿eh? Hondo es. ¡Venga, Jonah! ¡Venga! ¡De bomba! ¡Sí, hombre! ¡Así! ¡A la bomba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Venga, Jona! ¡Venga, Jona! ¡Venga, Jona! ¡Venga, Jona! ¡Venga, Jona, Jona! Por encima, hambre, ¿eh? ¡Venga, Jona! ¡Aaah! ¡Qué ajos! ¡Es bueno para el cutiex! ¡Es bueno para el cutiex, ¿eh? ¡Geo Barro! ¡Geo Barro! ¡Geo Barro! ¡Vamos! ¡Ven, mi pareja, mi verdad! ¿Está bueno? ¡Ven, mi pareja, mi pareja! ¡Nadie! ¡Lo hay para los 2300, espero! ¡Ay! ¡Te he hecho una miedo! ¡Que esto siga haciendo unas cosas aquí! ¡Sigue haciendo unas cosas nuevas, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vájate, se va! ¡Haterra! ¡Vamos! ¡Vamos, Raki! ¡Vamos! ¡Vamos, César! ¡Venga, Jona! ¡Bien! ¡Ya un plazo! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Abrir la y empezamos a tirar o no! ¡Ah, espera, espera! ¡No, yo no lo tengo! ¡Pero bueno, me meto un japo aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Luego uno conozca la paella y se estropeará! ¡La paella es de la paella! ¡Ay, tengo hambre! ¡Sí, que mira! ¡Como si fuera... ¡Me la tiráis entre vosotros! ¡A la cámara, no! ¡Así, en rollo! ¡A tú! ¡Venga, locas! ¡Venga, locas! ¡Venga! ¡Venga, ya! ¡Venga, locas! ¡Venga, tú se nos pierdas locas! ¡Nunco paque! ¡G censorship! ¡Venga, se la llevan! ¡Venga, vale! ¡Como le ha tirado en la botella! ¡Dale igual, no nos hemos visto! ¡No! Oye, cuando queráis empezamos la carrera. Venga, va. Vamos a comer. Vamos a comer, es que tengo hambre. ¿Cómo ha ido? A ver si nos vamos a pelear ahora. Me he rascado, estoy jodida, ¿eh? Estás jodida, poder. No es el sol, ¿eh? Bueno, ya está, ¿eh? Ya tienes la maella. ¡Yo tengo una maella! ¡Tengo una maella! Yo me he rayado. He perdido el dorsal ahí, el arrastro. Así que ha caído mucho el dorsal. ¡Eso te ha perdido! Pero bueno, ya. Pero no nos ha cambiado. Se me ha enganchado esto, pero se me ha mejorado también. Está bien. Todo lleno de barro, tío, el paquete, ha hecho un boi Míralo, míralo ¿Aquí? 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 ¿Y esto seco o por qué? Esto es vital La paisa que pinchas Y pinchas con dar Buena, buena Me está acostumbrado a pincharse Venga, vamos, no vale Es verdad Vamos a comer o qué Venga, que ya la tenéis ¡Venga!